Sí, acá en Colorado estoy en un... Estamos platicando con Laura Caro, señoras y señores. ¡Aquí está con nosotros en el estudo! Oye, yo iba a decirte que por la academia han pasado muchísimas voces espléndidas, pero estábamos platicando en el desayuno que tú eres de las mejores cantantes que ha salido. Sin duda, sin duda. Honestamente. No me quiero meter en camisa de Vanessa Varas porque luego ya ves cómo son, ¿no? ¿Cómo que no? Oye, pero además tienes de los... De los clubes de fans más aferrados e intensos porque siempre nos... Invítenla, invítenla. Les mando un beso a mi Laura Caro Army que siempre están ahí conmigo. Los amo, gracias por apoyarme en todos los proyectos. ¿Qué son los mismos desde...? Sí, son... Fíjate que es gente que ha crecido conmigo. Una vez hice una convivencia y me dijeron, Laura, yo te sigo desde mi adolescencia, eres mi artista de la infancia y yo así de... Eres la artista. Me sentí tan anciana. Oiga, además de que de platicarte, Laura, entraste súper chavita a la cadena, tenías 18 años. ¿Cómo te cambió la vida la primera generación de la cadena? Fue una experiencia que marcó mi vida, ¿no? Hay un antes y un después de esta gran experiencia, valga la redundancia. Y sí, me cambió la vida para muchas cosas, ¿no? Me dio la oportunidad de exponer lo que me gusta hacer, que es cantar. Y pues gracias a esa apertura he estado trabajando de la música desde hace 16 años. De eso vives, Laura. De eso vivo, exactamente. No me he dedicado a hacer otra cosa. De repente he querido tirar la toalla y decir, ya, voy a trabajar en algo normal, ¿no? Mira el puchero. Esa es una, realmente creo que fue una de las expulsiones que más conmovió al público. Más choqueante. Más choqueante. No, era clienta, ¿eh? Me expulsaban cada semana. Y te regresaron también. Eso fue súper trascendental en la academia. Pero ya vi, tú eres, estaba como que no le daba paz. ¿Por qué te fuiste esa primera vez? No sé, la verdad, este, digo, entré a los 18 años. Yo, la mayoría de mis compañeros, pues, eran más grandes, ¿no? No sé, tiene mucho que ver a lo mejor la forma en cómo me desenvolví en su momento. No sabía muy bien. O sea, en realidad, uno dice, bueno, no me veía de 18 años, ¿no? Parecía que tenía la edad que tengo ahorita. Le sacabas canas a Verdes, a Héctor Martínez. Pero era una niña, ¿no? Imagínate, era una niña que apenas estaba formando como su personalidad, su carácter, como mujer, incluso como artista. Entonces, estuve como en ese descubrimiento y me di contra pared y pared. No existían los realities, ¿no? No existían. ¿Quién es la que no te suelta? Estrella, ¿no? Estrella, sí. Le mando un beso. Fíjate que en otros realities hubiera hecho la pregunta de quién era tu competencia o tu enemigo dentro de la academia, pero es que se volvieron tan hermanos que ahí no había rivalidad en cuanto a arriba del escenario, Es más, tío, te lo quiero comentar. La rivalidad incluso no fue contra nosotros, fue como que entre los fans, como que la gente se apasionaba muchísimo con cada personaje. No, él me es mejor que el tuyo y tú, que no sé qué. Entonces, afuera se agarraban. Antes no había redes sociales, pero lo puedo ver ahorita, por ejemplo, en redes como de alguna manera están. Y está padre, ¿no? Que lo apoyen a uno con tanta pasión. Pero es muy bueno dejar claro que en realidad nosotros fuimos una gran familia, ¿no? De hecho, a la fecha se llevan, ¿no? Sí, nos llevamos súper bien. Creo que tenemos un chat en donde... Sí, tenemos ahí el chat de las niñas y el chat de todos y compartimos. De hecho, ayer, el día José Antonio, ayer nos echamos ahí unos drinks. Yo te quería preguntar porque la academia regresa y hay gente que está haciendo el casting y justamente estamos viendo contigo que eres un talentazazazo. Muchas gracias. Que hace falta otra cosa para poder ganar la academia. ¿Qué consejo les darías? Pues, no sé, mi humilde consejo que yo podría aportar es... Yo creo que una de las cosas más importantes, independientemente de lo que uno vaya a hacer o desempeñarse, siempre creer en lo que tú eres como persona, tener los pies muy bien plantados en la tierra y creer en lo que eres también como artista, ¿no? Si estás entrando a un reality donde la gente ya sabe cómo funciona, sé real, sé auténtico, sé tú y cree en lo que tú eres y pues dale, ¿no? Porque esta carrera es de perseverancia, tener muy claro que esto es una plataforma al final de cuentas y que el desempeño que uno tiene fuera es lo que uno hace que se forje una carrera, ¿no? Yo no he parado de trabajar, voy a sacar un sencillo... Después de casi 16 años, por fin se me cumplió el sueño de cantar en inglés. Estoy trabajando con la productora de Janet Jackson ahí en Los Ángeles. Bueno, ahí cantaste en inglés la de Titanic que también fue, cambió también tu historia dentro de la carrera. Te sentí en Dios, imagínese usted nada más. Sí, di que hacer jazz también, entonces tengo un proyecto también con mi novio, y estamos muy felices. Ya lo vimos, está re guapetona. Claro, por favor. Está guapetona. Yo ya tenida, dada, comprometida, ya todo feliz de la vida. ¿Se van a casar? Claro. ¿Verdad que sí? Muchas felicidades. Gracias conmigo. Claro, muchas gracias. Ya está metido. Estoy muy contenta y pues gracias de verdad por abrirme las puertas aquí en TV Azteca que fue desde un principio mi casa y pues nada, nosotros vamos a donde nos quieran. Es tu casa. Venga, regresa cuando quieras. Gracias. Laura, muchas gracias y ya estamos ansiosos de que regrese a la Academia de la Pantalla Azteca 1 que será muy bueno. Lo va a saludar. Venga la alegría, recibe el nuevo día Llénate la vida, canta una canción Venga, venga Que el amor sea solo y te acaricie Y que acompañe tu voz Venga Venga la alegría Venga la alegría Venga la alegría Venga la alegría Venga la alegría